Le han puesto un tornillo excesivamente grande y han partido el cárter papito Tenemos dos arreglos, un arreglo que vale 75 mil pesos Bueno, estoy yendo a un mecánico porque se está desangrando Se está desangrando y Agus, que estuvo en el video de cuando crucé el puente de Anderson Me dijo, mira yo llevo mi escuba, porque él tiene una escuba A este mecánico y te la deja nueva Así que vamos a apostar por eso Voy a gastar plata en esta pasopia La amamos, la amamos La odiamos, pero la amamos Vamos a ver si le pueden sacar las pérdidas de aceite Qué mierda es lo que tiene, por qué pierde tanto aceite Si se deformó la tapita del volante magnético Que, viste, considerando Puede ser porque le hemos cagado piñas al volante magnético Estoy cansado, más estoy con las zapatillas del otro día Me estoy haciendo más porque me ensucio todo O sea, me ensucio todo literal con esta moto Así que estoy yendo lo más croto posible Al taller Sigo siendo sexy, claro que sí Croto, pero sexy Así que nada, ya veremos qué nos dice el mecánico Varios días después Bueno, acabo de retirar la legendaria Scout Que no lo van a poder caer cuando la vean Entro a la enfrenada, pasa que no puedo frenar acá La bicicleta, pero por ahí en contramano sí Así que paren, paren Voy a frenar acá Para que esta señora va a creer que la quiero churriar Disculpe señora, no la quiero robar No es una señora, solo tiene la frente transpirada A ver que voy a frenar algún lado acá Es que este barrio es medio caretón Entonces viene una moto así Y dice, ¡Date me quieren robar! Acá está, voy a frenar acá Ya Se las voy a mostrar porque Me la acaban de devolver Se apagó, se apagó Bueno, nada Les voy a contar un poco qué pasó Le vamos a sacar contacto Esto brilla Es increíble Porque me lavaron toda la moto y la desengrasaron de paso Mirá que es una moto que no se puede creer directamente Esto brilla, ¿se acuerdan cómo estaba? Les voy a poner imágenes ¿Qué pasó con la moto? Ahí les cuento Pero, miren la confianza que tengo que traje zapatillas De tela con blanco Porque esa es la confianza que tengo El arreglo me salió Ya les voy a decir cuánto Están listos para esto Cuánto me salió el arreglo de la De la Legendary El arreglo me salió Se los voy a decir sin carpas Pero antes de nada Les voy a decir que Inicio de espacio publicitario Es tiempo de que me ayude con las membresías Acá Tenemos niveles nuevos de membresías Con estas ofertas Para que usted pueda aprovechar Si vos que estás del otro lado A aprovechar las ofertas de membresía Y ayudá al más virgen de Sudamérica En fin Final de tu espacio publicitario El arreglo me salió Esperen, esperen, esperen Voy a frenar ahora Y se la voy a mostrar de nuevo Igual no está algo raro En la moto que me gusta Es algo que se siente más duro No sé qué han hecho Está como más alta la moto Es algo salazo Vamos a frenar acá Vamos a frenar acá Ahí está Que acá no buscamos a nadie Ahí quedó prendida Faltaba que caliente nada más Bueno La voy a apagar Les voy a mostrar Esto que ven acá Que esto ya lo habíamos visto En episodios anteriores Es la tapa del volante magnético Donde acá está el estator Y esto es la tapa del piñón O sea, viene la corona Y acá está el piñón Estos tornillos que vienen acá Cada uno tiene una media diferente Que hizo Anderson No lo pensó muy bien Y ajustó acá un tornillo Ese tornillo pasó hacia el cárter ¿Qué es el cárter? Es donde está todo el aceite Que cuando vos prendes la moto Sube todo y vuelve, ¿no? Entonces, ¿por dónde perdía? Por el agujero que yo le metí al cárter Sacaron eso Hicieron un trabajo en el cárter Todo un laburito de fundición Con soldadura, con todo Para que no pierda nunca más por ahí Perfecto Le dieron marcha Empezó a perder de nuevo No por ahí Ahora perdía por otro lado Queda acá Esto acá Está el estator Que les voy a poner imágenes Para que tengamos una idea Y de acá salen Los cables que van al sensor Y todo eso, ¿no? Perdía por ese buje O sea, y tuvieron que agarrar Y cambiarlo Perfecto No perdía más por ahí Ok, bárbaro La prendieron Todas la anduvieron Una gota La puta madre ¿Por dónde cae esa gota? Por alguna parte Acá arriba del burro Perdía también Así que Sacaron todas las pérdidas de aceite Es una belleza Esto es lo que yo quería realmente Y no me importa Gastar 90 mil pesos Que me parece que lo vale En algo que realmente Me quedó muy pero muy bien O por lo menos por ahora Anda muy bien Y me dijo Si te des algún problema Traerla de nuevo Me pusieron una pata nueva ¿Sí? Me armaron todo esto nuevo Porque Mirá Mirá que es esto Me cambiaron todo esto Que A nosotros una vez Se rompió la moto La pateamos tanto Que rompimos todo eso Me cambiaron todo Me pusieron una pata nueva A todo gente Me dan ganas de patearla La moto Y aparte Mirá Esto es brillo puro La lustraron Y todo Que eso es un detalle Que realmente está bueno Que me laven la moto Pero Lo más importante Es esto Que no pierda aceite ¿Sí? La desengrasaron entera Porque tenía aceite Por todos lados Le pusieron aceite A la cadena Hicieron un laburito Rápido encima Porque yo la llevé Hoy es Hoy es Martes Hoy es martes La llevé hace una semana Me dijo el sábado Venía a buscarla Y antes que la fuera a buscar Me dijo Pará Me dice No vengás Porque detectamos Que sigue perdiendo En un par de lugares Perfecto Dale Yo le dije No importa si la tenés un mes No quiero Que pierda Ah Y otra cosa Pará Sí, sí Pues estoy Que me he dado cuenta De algo Vamos por Acá de nuevo Me he dado cuenta De algo ¿Sí? Que Eh No sé si Escuchá Escuchá como regula No, no Es arte Arte puro Obviamente tiene aceite Nuevo ¿Sí? Me han hecho todo un laburito El monoshock de atrás Me dijeron Está matado Tenés que cambiarlo Averigué Digo ¿Vos cuánto sale un monoshock? TXR 200 lucas Dije ¿Para qué vamos a poner esto? Y sé que lo han levantado De la altura O algo Y me lo han regulado Y ahora la moto Se siente más alta Y como que No flota tanto ¿Sí? Y esto Suena impecable Suena impecable Regula bien Realmente Se me apagó Ah no Ahora Lo que sí Perdí Es el sensor De puntos muertos ¿Sí? No Ahora yo pongo Punto muerto Y no va más a la N No va más Pero bueno Todo no se puede hermano Todo no se puede Qué placer hermano Yo esta moto Ustedes la odian Muchos en el Instagram Me dijeron Anderson Prender a fuego Prender a fuego Prender a fuego No le quiero prender fuego Esta moto es algo muy especial Para mí Y para el canal Y es como Tiene que seguir viva Tiene que seguir viva Y no importa Gasté plata La pobreza No lo he nombrado No lo he nombrado No lo he nombrado No lo he nombrado nunca Le pagué lo que tenía que pagar Pero ¿Por qué hice esto? Porque yo quiero tener Un mecánico De confianza Un mecánico que conozca la moto Que mirá Le pasa esto Traela Ah es esto Y que sea responsable Y lo que me recomendó Agus Era que era responsable Me dice Mirá Mi misión es esto 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 Lo otro Así que me gustó Si alguno anista Ahora me pregunta Obviamente les paso el contacto Tengo cero problemas Pero Es hora de que La Scout Tenga un mecánico De confianza Y me parece que Lo hemos conseguido Para esto Frena muy bien Otra cosa que noté Es que Es que frena muy bien No sé No sé si era por la mugre Y por el aceite Que iba chorreando Para atrás Que no frena más muy bien Pero ahora Es como que No frena No frena Como una triple straight Pero mirá Es muy divertida Esta moto Para hacer maldades Se me apaga Tengo que ver El tema De la regulación Así que prende al toque La batería También me dijo Que está muerta La cargaron dos veces Así que Es algo que yo ya sé Porque a veces Le tengo que hacer puente Con el auto Para arrancarla Porque la patada Estaba rota Me gusta En fin Eso ha sido todo Por el día de hoy Recuerden Si querés colaborar Con las membresías Ves contenido Antes que nadie Tenés varios niveles De contenido Así que membresía Así que bueno Dale una manito A Anderson Gente Como siempre Buena ruta Gracias a todos los miembros Que estaban hace 28 millones de años Un día tendría que hacerles Un homenaje Por el aguante Dale hermano Dale que me cago quemando This is the power of legendary scouts Gente nos vemos Como siempre Vamos a las rutas Chau 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 Gracias por ver el video.